...último relato junto a Jan Luis Valdés, quien luego se convertiría en su verdugo asesino. Minutos antes de su muerte, el productor de televisión y el reguetonero homicida estuvieron aquí en los estudios de Telemicro y esta visita fue registrada por la Cámara de Seguridad de esta planta televisora y que resultó fundamental para que la policía en pocas horas ubicara al matador del productor de relatos. Edwin González está con nosotros y luego de que veamos su reportaje vamos a conversar sobre estas últimas horas previas a la muerte de Miki y lo que ha ocurrido posteriormente. Veamos. Como si se tratara de una de las escenas más crueles de sus tramas para televisión, el asesinato de Juan Miguel Bretón, conocido como Miki, no pudo ser más violento y...